Hola, buenas tardes, bienvenidos a International House. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Raúl. ¿Y tú? Mi nombre es Jackie. Perfecto. Mi nombre es Sandy. Mi nombre es Jackie. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién sabe decir en español la pregunta que utilizamos para preguntar por el nombre? Sandy, ¿sabes qué pregunta utilizamos en español para preguntar por el nombre? ¿Cómo se llama? Bien. ¿Cómo se llama? O también, ¿cómo te llamas? Perfecto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jackie. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sandy. Bien, vamos a trabajar por parejas. Dos, dos, dos y un trío. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar las preguntas, vamos a utilizar las preguntas en español para tener información personal. La actividad consiste en preguntar cómo te llamas a nuestro compañero e ir escribiendo los datos personales. ¿Instrucciones claras? ¿Sí? Vale. Perfecto. ¿Cómo presentar y cómo dar información personal en español? Mi nombre es Raúl y mi apellido es Rodríguez. Soy español. Vivo en Newcastle. Vivo en Newcastle. Tengo 26 años. Soy profesora. Trabajo en International House. Y hablo inglés y francés. Bueno, perfecto. Vamos a dar un aplauso a Sandy, ¿no? Venga, a nuestros compañeros y escribir cómo te llamas, utilizando las preguntas que hemos utilizado. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Tenemos que encontrar cuál de nosotros es inglesa, cuál tiene 30 años, cuál es fotógrafa, quién vive en Roma y quién habla alemán y chino. ¿De acuerdo? Tenemos que preguntarnos entre todos. Así que, todos en pie, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años tienes? Soy profesora. Tengo 40 años. Tengo. Tengo. Tengo 40 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Mao. ¿Mao? ¿Mao? Es Mao. ¿De acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias, chicos. Muchas gracias.